La novela de aventuras Allí hicimos una panorámica de la novela de aventuras y hoy es realmente el día dedicado a Salgari y a lo que él casi casi digamos que inventó que es el género de la novela de piratas. Cuando Milo Salgari se suicidó encontraron en su bolsillo tres notas. Una era para sus hijos, otra era para los directores de los periódicos de Turín y otra, la más terrible, era para sus editores. Y se la voy a leer. Decía así. A vosotros que os habéis enriquecido con mi sudor, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o algo peor, solo os pido que en compensación de las ganancias que os he proporcionado, paguéis los gastos de mi entierro. Os saludo rompiendo la pluma, Emilio Salgari. Este hombre desesperado, que muere arruinado y solo, era el padre literario de alguno de los personajes más fascinantes de la novela de aventuras. El Corsario Negro, Sandokán, el Capitán Tormenta. Había nacido en Verona en 1862, vivió casi siempre en Turín. En sus 47 años de vida escribió más de 80 novelas y un centenar de cuentos que contaron, además, lo comentaba ayer Eduardo Mendoza, con el entusiasmo del público. Llegó a vender 100.000 ejemplares de un solo título. Pero, para desechar el Salgari, un editor avispado le hizo firmar un contrato leonino que, a cambio de un anticipo, le obligaba a escribir sin descanso. Entonces, vivió siempre en la miseria, agobiado por las necesidades de sus cinco hijos, de una mujer enferma que acabó sus días en un manicomio. Y, realmente, su historia era tan triste como la más triste de las tragedias griegas. Tanto es así que, consciente de su vida miserable, se inventó, y eso es desesperante, una biografía muy intensa para explicar de dónde había sacado la inspiración para aquellos personajes. O sea, un hombre que no había salido nunca de Italia, lo único que había hecho había sido dar un paseo en barco por la costa italiana, pues llegó a contar que Sandokan nacía del encuentro con un insurgente malayo, que Gáñez el portugués también era un tipo que había conocido, y él era consciente de que la suya era una vida vulgar, y, sin embargo, se inventó las más grandes novelas de aventuras. Y nos dio así, sin saberlo, posiblemente una lección inolvidable, que es que la imaginación es el más poderoso medio de transporte que existe. Esta tarde, para homenajear a Salgar y a la novela de Piratas, nos acompañan tres amigos muy queridos y tres grandes escritores, no sé si por ese orden. Fernando Marías es novelista, es editor, es sincronista ocasional, ha ganado, entre otros, el premio Nadal con El niño de los coroneles, el Ateneo de Sevilla con El mundo se acaba todos los días y el premio Primavera con Todo el amor y casi toda la muerte. Una de sus novelas dirigía al público juvenil, Cielo abajo, fue el premio nacional de literatura infantil y juvenil y fue también responsable de la adaptación al cine de la novela Luz prodigiosa, suya, que la dirigió Miguel Hermoso y por el que fue nominado al Goya al mejor guión. David Torres Nanga, aunque su nombre de guerra es solamente David Torres, ha cultivado diversos géneros, la novela negra, en Niños de Tiza y el Gran Silencio, la novela de aventuras en Nanga Parbat y la histórica en El mar en ruinas. Su último libro, Punto de Fisión, obtuvo el premio Logroño de Novela y se ha puesto de rabiosa actualidad porque Punto de Fisión tiene una parte importante de su acción en torno al desastre de Chernobyl. Entonces, muchos de sus amigos le preguntamos si lo de Japón ha tenido algo que ver para promocionar la novela porque sabemos que los editores, bien lo sabía Salgari, son capaces de casi todo por vender un par de libros más. Pues debo decir que no. Pero el aniversario de Chernobyl es hoy, justamente. Pues celebramos dos, entonces, Salgari y Chernobyl. Él es colaborador habitual del diario El Mundo y profesor en la Escuela Literaria Hotel Kafka. Ángela Escaso, es asturiana, fue durante algún tiempo una de las presentadoras de telediario más conocidas y todavía se le recuerda por eso a pesar del tiempo transcurrido hasta que empezó a escribir. De su biografía como escritora destaca desde luego su primera obra Elisabeth en Pretiz de Austria-Hungría que se convirtió en un éxito unánime y se sustituyó el entusiasmo de los lectores. Luego llegó El peso de las sombras con el que fue finalista de Premio Planeta y después de otras obras el año pasado fue Ganabora del Planeta con la novela Contra el Viento. Es colaboradora de prensa y fascinada también por la novela de piratas, según me ha confesado. Vamos a empezar con las intervenciones y creo que habíamos quedado en que, David, que empezases tú. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí junto a estos amigos y la Fundación Mafre y sobre todo es doble placer por hablar de Salgari. Salgari yo creo que es un hombre que a todos los que amamos la literatura pues de alguna manera está unido digamos a los comienzos cuando empezamos a ojear libros. En mi caso Salgari me trae un recuerdo muy especial. Yo creo que sobre todo está unido al nombre de Salgari y está unido al perfume de la aventura, al sabor del mar, a la India, a la selva, a Sandokan, todas esas cosas misteriosas. Curiosamente es verdad lo que decía Marta. Sabemos que en realidad la vida de Salgari fue muy triste. Es un caso un poco quijotesco. Era un hombre que se inventó toda una mitología y además lo hizo de una manera muy personal y muy especial. Se inventó que era capitán de la Marina Mercante. Su vida además aunque no vamos a ahondar en ella pero es todavía más triste porque también estaba salpicada por la locura. Su mujer acabó loca en un hospital. tuvo también su padre y se suicidó él mismo se suicidó sus hijos también. Dos de ellos creo que acabaron suicidándose. Los hermanos había problemas de enfermedad mental y lo bonito de Salgari es que inventó prácticamente un género que es el yo creo que es el género de piratas. Hay piratas antes o después de Salgari pero los piratas de Salgari tienen algo muy especial tienen ese oriente fantástico y además tiene algo que yo creo que no tiene ningún escritor de la época ninguno de los ingleses es que él se pone de parte de los oprimidos. Todos los demás hablan desde el punto de vista de los ingleses o de los imperialistas de los holandeses y él en cambio se inventa un pirata bueno se inventa dos pero fundamentalmente se inventa Sandokan que es un hombre oprimido es un hombre del pueblo que se levanta contra los ingleses y que además logra yo era muy fan de Ñañez además recuerdo con mucho cariño la serie aquella que se hizo. Sin embargo antes de eso yo recuerdo que el primer libro que leí de Salgari me lo he traído aquí es una edición antigua de Bruguera de estas que tenían dibujitos y yo cuando era niño estos libros son fantásticos para los críos porque yo no leía el libro primero leía los dibujitos y los leía 14 veces hasta que ya me hartaba y tenía que leer el libro y creo que aquí hay un pasaje no sé si este pasaje fue el que me llevó a hacerme escritor o no eso es mucho decir pero sí fue uno de los que de alguna manera me trajo a la cabeza el poder inmenso de la literatura y esta es una novela que se llama Los pescadores de ballenas no sé cuál es el título original me imagino que sería Los cazadores de ballenas porque las ballenas no se pescan con anzuelos y nada de eso pero bueno él cuenta aquí un naufragio en los mares del norte en el hablando de toda esa épica tremenda del descubrimiento de la conquista del polo norte de toda esta gente de Amundsen de Nansen que él vivió que él vivió más o menos todo el delirio aquel por intentar el paso del noreste y todo esto y curiosamente yo al leer esto yo creía claro que había estado allí como eres un crío pues piensas ah pues esto este señor se lo está comentándolo y en cambio no la descripción que hace de la aurora boreal creo que es una de esas cosas que hacen que forjan escritores voy a leer simplemente el fragmento efectivamente la nube adquiría grandes proporciones como si le hubiera impelido un fuerte viento haciéndose en el fondo poco a poco más clara casi transparente y cruzándola de vez en cuando vagos resplandores de repente se produjo un cambio magnífico sorprendente parecía que la nube volaba rota en mil pedazos como si en su seno hubiera estallado una fábrica de pólvora y a uno y otro lado del horizonte cruzaron columnas de fuego de hermosísimo color convirtiendo las masas de hielo en grandes montañas de fuego maravilloso exclamó Coninson ten un poco de paciencia y verás contestó el teniente las columnas de fuego continuaban subiendo y bajando cambiando con frecuencia de tono que pasaba del blanco transparente al amarillo y al rojo cereza formando nubes maravillosas a continuación poco a poco se dibujó un gigantesco arco brillante que bañando todos los espacios de luz multicolor giraba de este a oeste para volver de nuevo al punto de partida con una rápida oscilación el fenómeno estaba entonces en su máximo esplendor algunos de los rayos luminosos que partían del arco eran más sutiles que otros rojos en la base verdosos en el centro y blanquecinos en el extremo superior llegaban hasta la máxima altura de la osa mayor formando una especie de cúpula de incomparable belleza enseguida el inmenso arco comenzó a ondular como si fuera sacudido por un impetuoso viento formando grandes pliegues en sentido horizontal y al poco rato se vio solamente una luz de tal intensidad que los dos náufragos se tuvieron que tapar los ojos con las manos a mí este pasaje yo era un crío recuerdo que que me quedé sobrecogido de belleza yo nunca he visto nunca la he nunca he visto de hecho más que en grabaciones una aurora boreal Salgari nunca la vio con sus propios ojos y sin embargo creo que es uno de los ejemplos perfectos del poder de la literatura de cómo es capaz de llevarnos a un sitio donde ni siquiera él había estado creo que eso es justamente eso es lo que representa Salgari y lo que representa la literatura de Salgari Muchas gracias David porque creo que has dado en el clavo ese poder increíble de la imaginación debe escribir algo que ni siquiera hemos visto y sin embargo que se parece mucho a cómo es en realidad Salgari nunca había visto una aurora boreal ni siquiera como nosotros por medio de la televisión y se parece mucho a las auroras boreales y creo que esta es más bonita esta es más bonita esto es la fe Ángeles tú me decías antes que David hablaba de Salgari como el inventor de la novela de aventuras debe de la novela de piratas y evidentemente la novela de piratas es todo un género dentro de la novela de aventuras tú decías que tu favorita no es una novela de Salgari sino la novela del maestro Stevenson A Isla del Tesoro Sí, es cierto yo soy más partidaria pero déjame que reflexione un poco Marta porque estábamos hablando antes a la puerta de qué pena que ahora los críos no leen estos libros leen cosas que están escritas exprofeso para una edad determinada y que además bueno, viene la portada de 5 a 6 de 7 a 9 de tal y cosas que están digamos muy controladas por las editoriales y por los enseñantes y por los padres y que tienen que ser políticamente correctas evidentemente Salgari no es nada políticamente correcto yo tuve la suerte de ser de tener una infancia de lectora anárquica y feliz en la que se mezclaba absolutamente todo yo leía con la misma naturalidad las ediciones las adaptaciones infantiles de los grandes clásicos de Homero de Cervantes o el Lazarillo con la misma naturalidad leía eso que leía Tintín que leía Salgari que leía Stevenson que leía Luisa May Alcott Mujercitas que como a tantas escritoras es una de esas novelas que a mí me marcó sobre todo a través del personaje de Joe los libros de Guillermo Brown los libros de Celia tantas cosas fantásticas que yo creo que por desgracia los niños de ahora se pierden y probablemente en parte repito por culpa nuestra porque nosotros seguro que consideramos poco nosotros los padres o los profesores consideraríamos quizá poco adecuado que leyeran ciertas cosas yo es verdad que Salgari que sí que por supuesto andaba por casa sobre todo en esas maravillosas ediciones de Bruguera que eran fantásticas porque además en mi casa las chicas las niñas teníamos la costumbre de pintar los dibujos de colorearlos y tal entonces eran como libros interactivos y a mí sí que me pasaba con Salgari que me parecía un poco demasiado violento quizá era una niña un poco cursi a lo mejor entonces veía demasiado muerto demasiada espada demasiado tiro y aquello me impresionaba un poco en cambio para mí La Isla del Tesoro que leí pues no sé con qué años pues con seis o con siete fue una lectura que desde el primer momento me dejó absolutamente deslumbrada y que me sigue dejando deslumbrada es uno de esos libros de infancia a los que vuelvo una y otra vez estos días he vuelto una vez más a La Isla del Tesoro he vuelto a comprobar bueno que es una obra maestra a mí me parece que es una obra maestra la capacidad narrativa la capacidad de sugerir que tiene Stevenson y de crear todo ese ámbito de misterio si es verdad lo apuntabas tú en este caso digamos poniéndose del lado del bien oficial del bien que son los buenos señores británicos pero en cualquier caso lo hace con un talento narrativo extraordinario y he vuelto a leer a Salgari he leído Los Tigres de Monpracem que es una de las pocas obras que he encontrado publicada porque estos libros ya son difíciles de encontrar y bueno la verdad es que me lo he pasado genial y me ha hecho mucha gracia porque a mí que me gusta muchísimo Verdi que he trabajado en él he escribido una biografía y me conozco sus óperas muy a fondo es curioso lo parecido que es la historia o las historias que cuenta que cuenta Salgari con las historias absolutamente melodramáticas que contaba Verdi ¿no? qué pena que Verdi no haya hecho una ópera sobre Los Tigres de Monpracem en Los Tigres de Monpracem que creo que es la segunda novela de la serie de de Sandokan Sandokan se enamora de una joven inglesa pero no puramente inglesa es italo inglesa no sé si ustedes lo han leído lo recuerdan y entonces bueno pues ella también se enamora de él entonces él va a secuestrarla y todo gira en torno a la lucha entre los ingleses malos en este caso y los piratas buenos y la lucha por Sandokan conseguir llevarse con él a esta mujer cosa que al final consigue Lady Mariana ¿no? entonces las escenas de amor entre estos dos personajes el arrebato romántico absoluto que viven ¿no? como ella cae en brazos de él pálida y con el corazón latiéndole fuerte y él siente que pierde el control de su vida y está dispuesto a abandonar todo lo que siempre ha perseguido y lo que tanto ha amado por estar con ella bueno es un arrebato amoroso no romántico yo diría que incluso por romántico y además por época por fecha es más bien por romántico tan exagerado tan tan extraordinario que insisto me ha recordado muchísimo a Verdi y he pensado qué pena hombre qué pena que Verdi pues no sé si llegaría a conocer o no porque hay un tiempo durante el cual son coetáneos no sé si llegaría a conocer las historias de Salgari pero hubiera hecho una gran ópera por lo menos con este libro que yo acabo de leer con los tigres de Monpracem y esa historia de amor absolutamente inverosímil pero ocurre como con la ópera ¿no? es decir es tan inverosímil que ya no te importa la inverosimilitud te dejas atrapar por la historia entras en ese juego decides creértelo absolutamente y vives con esos personajes pues toda la aventura y te dejas llevar por sus emociones por sus pasiones por sus miedos y sus esperanzas ¿no? ha sido la relectura tanto de de Salgari como la relectura de Stevenson la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa de estos últimos días que te agradezco y que agradezco a Mapfre porque bueno a lo mejor no la hubiera hecho o hubiera tardado mucho en hacerla y realmente ha valido la pena y animo a todo el mundo a que la haga además muchas gracias buenas tardes a todos a mí me gustaría empezar con una frase que no es de Salgari una frase atribuida a un personaje una frase que dice para ser pirata hay que ser un hombre de gran coraje como soy yo esta frase la decía una mujer Mary Reed que es una famosa pirata y a mí me fascinó cuando yo leí que una mujer dijera esto quiero empezar así porque me fascina mucho una cuestión de la literatura de piratas me fascina mucho porque el personaje de los piratas que cuando oímos hablar de piratas en la vida real los piratas que a veces las noticias nos traen a nuestros hogares y a nuestras miradas el pirata es un ser canalla repulsivo criminal violador sin ningún tipo de código ético sin nada verdaderamente decente es una de las peores cosas que te puede ocurrir probablemente si haces un crucero o si haces un viaje en barco es encontrarte con los piratas probablemente es una de las peores cosas que te puede ocurrir entonces a mí me fascina me pregunto por qué la literatura de piratas y concretamente creo que de esto el responsable absoluto es Salgari porque cuando hablamos de los piratas tenemos una imagen romántica adoramos al pirata nos gustaría ser piratas nos gustaría decir verdaderamente si uno ve una novela de piratas o ve una película de piratas dice a ver yo quien elijo ser el malvado vizconde tiránico la bella jovencita virginal el capitán de la guardia no uno quiere ser el pirata ni más ni menos y además no busca ni las riquezas ni busca el amor de esa jovencita lo que busca es solo el hecho de ser el pirata de ser perseguido de ser acosado de sentirse en peligro de ser el héroe rebelde que es lo que yo creo que inventó ciertamente Salgari yo me antes de releer he tratado de encontrar en mi memoria aquellas cosas relacionadas con Salgari que tengo verdaderamente ahí pegadas hay dos nombres que seguramente os sonarán y esto yo no los he releído pero es que son dos nombres que tengo clavados desde mi infancia que es el nombre de Kamamuri que es uno de los piratas y había otro que me parece recordar le digo no lo he buscado porque es una palabra que tengo metida desde que yo tengo 10 años la tengo en el cerebro otro de sus compañeros era Tremal Naik estos nombres yo no me pregunto por qué se me han quedado grabados de esta manera y hay otra cosa que también me sorprende de la visión que yo tengo del recuerdo que yo tengo de Salgari que es la figura David ya se ha referido a él la figura de Yáñez yo recuerdo que cuando leía Salgari me gustaba Sandokan hablo de cuando era chaval de cuando era adolescente pero me gustaba mucho más Yáñez por qué qué explicación psicoanalítica le he encontrado a esta cuestión en realidad yo creo que Sandokan nos resultaba un poco un marciano era el héroe era muy guapo era muy valiente era muy heroico pero no dejaba de ser un personaje de alguna forma perdido en un lugar geográfico un poco inconcreto era muy difícil encontrarse por la calle un Sandokan en cambio Yáñez a mí me parecía yo cuando leía Salgari yo decía yo podría ser Yáñez yo me veía diciendo yo cuando crezca puedo perfectamente dejarme el bigotito que recuerdo que llevaba Yáñez y puedo enrolarme en algún barco pirata y dedicarme ahí a hacer lo que hace Yáñez que además a mí me parecía enormemente digno siempre me gustó mucho ser el ayudante del héroe el amigo del héroe la mano derecha del héroe que era el que normalmente le pegaban las palizas que era el que vivía de pronto aventuras individuales con un leve protagonismo pero que no que no le restaba brillo a la estrella pero que le daba una dignidad y una humanidad muy grande a mí estas son las percepciones que se me han quedado que tengo de las novelas de Salgari eso y dos historias muy curiosas que leí en la infancia en una colección de libros que tenía mi amigo Juan Bas en Bilbao tenía toda la colección heredada de su padre y ahí había dos historias una que me parece que se llamaba La esclava de Cartago o algo parecido en la que no salía Sandokan y que había una batalla en un barco en llamas que yo aquello yo quería huir del colegio para llegar a mi casa y leer aquella escena y ver cómo se resolvía aquel incendio con los esclavos luchando contra los soldados y luego había otra historia que nunca jamás he vuelto a encontrarme por lo que incluso he llegado a pensar que me la inventé de niño lo cual me ha dado muchas esperanzas sobre mi talento es decir de pronto me he encontrado una historia que me fascina era una historia de un cazador obsesionado en África un cazador a principios del siglo XX finales del siglo XIX un cazador obsesionado con cazar a un leopardo que según el cazador era un diablo un diablo inteligente un leopardo que era capaz de escapar de todos sus acosadores y aquella imagen esa imagen del cazador solitario son dos imágenes aparte de las de Sandokan que se me quedaron de una manera muy nítida pero esa es la percepción que yo tengo de niño pero la percepción de adulto que difiere un poco de lo que habéis comentado a mí me gustaría hacer la siguiente reflexión yo creo que Salgari no era un buen escritor yo creo que era un genio creo que era un gran inventor creo que era el hombre que nos regaló los sueños y la capacidad de soñar probablemente a todos los que estamos aquí porque es uno de los escritores que ha estado en nuestra formación pero yo veo sus libros y creo que no es gran literatura creo que no están muy bien escritos creo que obviamente se nota que escribía en unas condiciones de esclavitud tremendas yo creo que era algo así como que tenía que escribir 20 páginas diarias es decir hay fragmentos de Salgari en que repite de pronto dice voy a contar otra vez cómo iba vestido Sandokan porque así llego a tiempo de entregar al editor este esclavizador que me tiene aquí hecho polvo llego a tiempo de entregarle mis páginas entonces yo creo que esa percepción de que era más que un gran escritor era un gran inventor de historias era un gran fabulador y un gran creador de fantasía a mí lo que me parece hermoso y a la vez triste es que creo que el personaje de Salgari está en una especie de burbuja temporal y es una burbuja temporal que ya ha terminado que ya ha pasado probablemente creo que en esta sala no hay personas de 15 años no hay lectores jóvenes yo tengo la sospecha de que Salgari es un hombre que nos hizo soñar a dos o tres generaciones no más yo creo que Salgari hoy prácticamente no existe es decir encontrar sus libros ir a comprar las novelas de Salgari tú Ángeles lo has dicho es complicado no están ahí pero quiero decir antes es que estaban yo recuerdo cuando yo era niño estaban en colecciones ilustradas en esos libros de bruguera estaban todas las obras de Sandokan estaban casi todos los libros de Salgari cuando venían por tu cumpleaños y alguien te decía te han traído de regalo un libro de Salgari daba igual que libro fuera era un libro de Salgari y eso ya decías por favor que acabe mi fiesta de cumpleaños se vaya todo el mundo y pueda yo quedarme a solas con el libro de Salgari sin embargo yo creo que eso lamentablemente de alguna forma ha pasado ha terminado yo creo que hoy no se hacen películas sobre Salgari no se publican las novelas de Salgari no se hacen cómics sobre Salgari y sospecho que el último gran impacto promocional y mediático que todavía alargó un poco la vida de Salgari como gran personaje literario y como escritor muy famoso fue precisamente la serie Sandokan que fue que tiene yo creo que ya tiene casi 40 años 30 y tantos años y ahí lo que ocurrió es que había un actor que hacía de Sandokan que yo no lo recuerdo no recuerdo muy bien pero se hizo famosísimo era un Kabir Bedi que luego hizo algunas películas y bueno que era algo se hizo muy famosa la frase de Sandokan quiere un hijo tuyo es decir que realmente hasta qué punto yo eso no lo he oído de nadie más de ningún político de ningún actor de ningún escritor tampoco lo he oído entonces realmente esto era algo que se hacía solo del Sandokan televisivo pero me gustaría saber qué hubiera ocurrido si el Sandokan televisivo no hubiera existido y Salgari se hubiera quedado en esa memoria que a mí mi padre y mi madre me transmitieron que mis amigos de mi edad fascinados con Salgari siguen diciendo qué hermosas son aquellas historias yo lo que lo que verdaderamente creo que sobre todo él logró es transmitirnos una idea de una irrealidad absoluta porque insisto creo que el pirata es la realidad lo más terrible que existe y sin embargo en el ámbito de la fantasía de la ficción el pirata es una de las cosas más hermosas con las que uno se puede encontrar y creo que eso se debe a Salgari porque en la novela de Stevenson en realidad es una novela y además el protagonista es un poco el chaval es una novela de aprendizaje yo creo que es una novela que nos engancha y los piratas son malísimos claro pero también tiene mucha simpatía es decir eso ya sería otra cuestión porque John Silver nos crea tanta simpatía cuando obviamente es tan malvado sin embargo Sandokan que es verdad que era incluso en lo amoroso era un poco cursi era un poco light pero esa idea del hombre que él solo se enfrenta al mundo que él con su grupo de piratas con los que además era absolutamente noble era un hombre con sentido de la justicia era un hombre que salvaba que luchaba por defender a los inocentes yo creo que ha generado una cantidad de literatura alrededor los otros mitos de nuestra infancia como pudieron ser al menos de la mía como pudieron ser el capitán trueno el jabato en nuestro país creados en nuestro país y un pirata muy famoso español también de Víctor Mora que se llamó el corsario de hierro era un personaje que realmente yo creo que estaba claramente inspirado en esa figura de Sandokan es que es como una especie de Robin Hood también perdón una especie de Robin Hood es decir al final está combatiendo a favor de los pobres él está combatiendo por vengarse está combatiendo por su país en contra de los colonizadores es como un Robin Hood y eso son figuras que yo creo que siempre nos fascinan el corsario negro va por el gobernador porque ha matado a sus hermanos hay una venganza también hay un porqué de ese hombre que quiere buscar justicia con lo que le han hecho su familia claro y quería hacer una mención has hablado de una de las pocas mujeres piratas por lo menos de las conocidas que hay que me parece que citaste a Mary Redd Mary Redd navegó a principios del siglo XVIII era compañera de otra gran pirata que se llamaban Bonnie y las dos compartieron es muy gracioso las dos compartieron el mismo amante que era el capitán pirata que se llamaba Ragham como Ragham el rojo el del tesoro de Ragham el rojo de Tintín si ustedes han leído los libros de Tintín me imagino que Hergé tomó de esta historia real el nombre de Ragham porque es exactamente el mismo que el del antepasado del capitán de hecho Borges en la historia universal de la infamia que habla de Mary se refiere a ella como la amante de Ragham el rojo es decir que sin duda Berger tomó el nombre de este personaje pero igual por referirnos a otro es que claro uno se pone a hablar de piratas y se da cuenta de que nuestra vida está llena de piratas de ficción el de Tintín ciertamente es otro pirata es otro pirata que también está en nuestra infancia y yo recuerdo que allí estaba el malvado Ragham el rojo y sin embargo el antepasado del capitán Haddock que era el pirata bueno entonces es curioso como la herencia que ha quedado es que siempre la imagen del pirata bueno es la que está en la fantasía yo no sé a mí me gustaría pensar o tratar de saber qué relación puede haber entre el pirata que ha hecho famoso Johnny Depp en las series de piratas del Mar Caribe qué similitudes tiene con Sandokan tiene muchísimas creo yo ¿no? ¿nos parece que tiene muchas similitudes? yo creo que históricamente el pirata la figura del corsario del pirata que no es exactamente lo mismo porque el corsario está a sueldo de la corona inglesa pero yo creo que los ingleses eran muy listos necesitaban de alguna manera darle una buena publicidad una buena propaganda a la figura del corsario yo recuerdo un día una conversación con Luis Alberto de Cuenca que es un enamorado de todos estos temas y recuerdo que estábamos hablando con otro amigo y él hablaba de la marina española y de la grandeza de la marina española entonces Luis Alberto decía ya pero es que la marina española con perdón era un coñazo se pasaban el día rezando estaban todo el día y dice mientras que los ingleses claro la imagen que nos han dado los ingleses justo yo creo que hay un libro que quizás es la obra maestra junto con la isla del tesoro que es de Defoe que es historias de piratas que es una recopilación de piratas auténticos y donde él anticipándose muchos un par de siglos a Borges metió piratas falsos metió dos o tres biografías de piratas falsos pero ya ahí claro estaba Defoe ya está final del 18 está en puertas del romanticismo yo creo que la figura del pirata donde realmente surge es en el poema de Byron en el corsario el poema de Byron que luego aquí lo trasplantó muy bien es pronceda e hizo los versos más famosos de la literatura española el pirata es exactamente la imagen de la libertad es la imagen de la rebeldía es un poco la figura más panquica de la literatura el pirata es el panqui por excelencia y es muy curioso lo que dice Fernando porque en la realidad el pirata es una figura terrorífica tremenda los que quedan por ahí en Malasia y los que hay por ahí en Australia y los más famosos que hay ahora mismo que están por Etiopía y por estas zonas pues bueno sabemos realmente cómo actúan y cómo son y cómo de romanticismo tienen muy poco pero eso demuestra hasta qué punto la literatura juega con el mito y inventa el mito donde no lo hay probablemente los piratas eran mucho más parecidos a los que contaba de Foe que si les faltaba un ojo que si olían mal te los puedes imaginar estando ahí siete o ocho meses años a veces en el mar pues cómo era aquello y cómo era el romanticismo y el abrazo y esas cosas pero el abrazo de Sandokan si de ellas las películas de piratas las de Johnny Depp y todo esto que han vuelto a revitalizar el género porque hubo un momento en el que prácticamente el género murió a mí la última gran película de piratas que se hizo es una con que yo recuerde este actor el corsario rojo ¿te acuerdas tú? con Robert Shaw con Robert Shaw que era una película muy romántica muy en el estilo de las de Rolf Flynn y todo esto y las de Johnny Depp de alguna manera han revitalizado el género yo creo contra lo que decía Fernando que Salgari va a tener un revival yo espero que va a tener un revival no sé si en el cine por ejemplo creo que la propia vida de Salgari tiene una película tiene una película maravillosa que es la propia vida del escritor explotado totalmente vencido por las desdichas como él dice con la mujer loca en el hospital sin poder pagar sus deudas esclavizado por sus editores y que sin embargo es capaz de inventar el mundo a mí me parece que es una ya solamente la vida de Salgari da para un biopic maravilloso hay una cosa que os quería plantear que yo pensaba Salgari estamos de acuerdo que no es un gran escritor desde el punto de vista literario sus novelas no resistirían un análisis serio pero sin embargo es un gran inventor de historias también estamos de acuerdo ¿crees que si Salgari viviese ahora sería guionista de cine? pues yo solamente con leer el fragmento de la Aurora Boreal voy a romper una lanza por el Salgari escritor creo que el tipo capaz de escribir una de escribir una Aurora Boreal sin haberla visto nunca y me imagino que lo único que tenía eran crónicas de los exploradores que hubieran visto alguna y lo demás se lo inventó todo creo que es un gran escritor otra cosa es que efectivamente es una literatura pues muy de efectivamente en primer lugar estaba unido a un contrato editorial terrible tenía que escribir a toda leche y muchas de esas escenas pero claro yo creo que un gran escritor es justo el que hace un mundo el que inventa un mundo y es curioso porque yo por ejemplo recuerdo trabajé muchos años en la librería de viajes y recuerdo que la guía de la India el tipo había escrito la guía de la India diciendo que yo siempre he estado enamorado de la India por Sandokan y claro decías pero Sandokan en Malasia pero eso demuestra hasta qué punto hasta qué punto da igual hasta qué punto da igual el oriente que se inventó Salgari es maravilloso es un oriente totalmente de fábula ensoñado y realmente cuánta gente no viajaría realmente a oriente solamente buscando a Sandokan y a la perla de la One a mí me está recordando fíjate no tiene nada que ver con el tema en concreto pero esta historia que estamos repitiendo varias veces de esa especie de esclavitud del pobre Salgari bueno hay una escritora española comparable en algún sentido a Salgari que vivió una situación muy parecida que fue vaya por Dios se me ha ido ahora mismo el nombre de la cabeza esta señora que escribía asturiana que escribía novelas rosas Corín Tellado Corín Tellado yo la entrevisté una vez ella empezó a escribir novelas rosas porque se separó de su marido que la maltrataba en los años 40 que había que tener valor 40 muy principios de los 50 se separó con dos hijos pequeños y bueno no sé cómo llegó de repente ahí firmó un contrato no sé si era bruguera no sé qué editorial era y tenía que escribir y entregar novelas yo creo que era una a la semana me parece las que he entregado una cada 15 días una cosa exagerada y yo recuerdo entrevistando era muy graciosa tenía mucho sentido el humor y decía ella fíjate la gente cree que es que yo he vivido estas cosas dice yo desde que me separé de mi marido nunca más un hombre en mi vida porque y lo dijo así lo repito porque lo dijo en público en la entrevista decía ella yo si me da por fumar no me fumo un cigarrillo me fumo la tabacalera entera si me da por beber no me bebo una copa me bebo la bodega si me hubiera dado por los hombres decía ella no sé qué hubiera sido de mí entonces esta mujer también fue capaz de inventarse un mundo bueno de amores de enamoramientos de pasiones de deseos de sufrimientos de tal de bodas de no sé qué cuando ella primero había vivido lo contrario no creía en nada de eso además y además lo hizo también esclavizada por la editorial y salvo al final de su vida no ganó un duro corintellado tampoco o sea que es una situación que han vivido más de un escritor y seguramente muchos más también lo que pasa es que las esclavitudes yo creo que la esclavitud de Salgari era particularmente terrible porque ciertamente los escritores encadenados a un editor para entregar novelas por ejemplo yo recuerdo como contaba Silver Kane Francisco González de Desma que hace muchos años escribió novelas del oeste él decía que se sentaba el lunes por la mañana a escribir y decía eso yo de pararme a pensar el argumento no o sea yo empezaba y decía llega el sheriff al poblado tal le atacan tres tal y dice no me paraba a pensar nada dice yo acababa la novela y empezaba otra o sea era una una locura pero claro eso le permitía ir tirando lo terrible de Salgari es que él firmó ese contrato leonino al que se refería Marta antes es decir él firmó un contrato para entregar una novela cada equis tiempo y las novelas de Sandokan y sus libros los libros de Salgari empezaron a tener mucho éxito algunos tuvieron muchísimo éxito y cuando él le propuso al editor dame un porcentaje de lo que estamos vendiendo el editor le obligó a cumplir ese contrato leonino con lo cual era mucho peor era decir estoy viendo cómo la fortuna pasa por delante de mí gracias a mi trabajo y estoy tan esclavizado como esos esclavos a los que trata de liberar Sandokan es una cosa especialmente particularmente terrible bueno igual Sandokan era él haciendo ya un análisis psicoanalítico de esos que a ti te gustan seguramente Sandokan era lo que él hubiera querido ser probablemente yo de todas formas siempre pensé porque cuando él murió hay un detalle que le comentaba a Marta antes no sé si lo sabéis yo hace unos años en la semana negra se intentó se hizo un libro de homenaje a Salgari se nos pidió una serie de escritores que escribiéramos una fantasía sobre Emilio Salgari y yo investigué los detalles de su muerte y me parece recordar que hubo una frase que me llamó mucho la atención que fue en Turín su muerte y murió en 1911 mientras se celebraba la Expo Universal en Turín y entonces en aquella noticia de las que yo encontré decía la muerte de Salgari pasó prácticamente desapercibida encima parecía lo terrorífico encima pasa desapercibida porque todo el mundo estaba atento a la Expo y a mí se me ocurrió que a lo mejor este hombre lo que hizo fue fingir su muerte y a lo mejor Salgari vivió 20 años más dijo a ver yo finjo mi muerte finjo mi muerte como pasa desapercibida por la Expo como encontramos un cadáver es una cuestión que vamos a dejarlo en el aire sus hijos y él encontraron un cadáver X lo pusieron ahí dejó esa carta que Marta ha leído y sus editores dijeron se ha acabado el chollo Salgari ha muerto pero a lo mejor Salgari en un momento determinado desapareció a lo mejor se inició un movimiento legal que hizo que los hijos pudieran recuperar la herencia y los derechos de las obras y a lo mejor Salgari vivió en mi cuento vivía 30 años más feliz en una isla de las de Sandokán con la fortuna que había podido sacar y con la perla de la buan no sé si esto sería posible o no pero me habría gustado pensarlo sería muy digno de la que yo me sorprendió mucho que su muerte pasada desapercibida eso me pareció muy sospechos pero de todas formas de lo que decía Marta antes yo creo que un hombre con tanta capacidad más que guionista de cine lo que habría sido guionista de televisión es decir habría escrito un guión diario de alguna serie de un culebrón de estos de 500 capítulos un culebrón claro y estaría escribiendo hoy el capítulo que habría que rodar mañana con la capacidad que tenía el pobre el rodaje ya sería el guionista de amar en tiempo revuelto de todas maneras sí que volviendo a la isla del tesoro que antes yo pensaba realmente quizá es totalmente contrapuesto pero a mí la figura del pirata del Delon John Silver siempre me pareció también maravillosa vale es un pirata malo pero es un gran pirata sí es un pirata malo pero es un pirata que cumple con las condiciones del sentido del honor que debe tener el pirata bueno es un poco como esto cuando hablamos del sentido del honor que existe dentro de las prisiones ¿no? es decir te imaginas bueno es un pirata que efectivamente puede asesinar cruelmente tal pero bueno realmente tiene su propio sentido de lo que es digno y de lo que no es digno y entiende perfectamente además el sentido de la dignidad de los otros de los caballeros como los llaman de los caballeros ingleses ¿no? y es verdad que yo creo que Stevenson lo mismo que le pasa al niño lo mismo que le pasa a Jim de alguna manera se enamora de ese personaje ¿no? a pesar de su maldad a pesar de su pata de palo a pesar de su crueldad siente una fascinación hacia él como le pasa también al propio Jim ¿no? ¿creéis que para los chicos quitando el cine que evidentemente está toda esta serie de Disney de Piratas del Caribe ¿creéis que hay todavía alguna posibilidad de piratas literarios de que puedan disfrutar de un pirata literario? Sí porque el pirata yo creo que lo que llama la atención y la figura de Lon John Silver se ve clarísimo ¿no? es la fascinación no por el mal sino por lo que se revela contra el orden es la fascinación contra el es la rebeldía ¿no? lo que hace maravilloso La Isla del Tesoro esto lo explicaba muy bien Sabater es la figura de Jim Jim ve a Lon John Silver y está siempre jugando entre me voy con Lon John Silver o me voy entre el mal y el bien ¿no? pero el pirata no es tanto el mal como el que se salta a las normas el proscrito sí el proscrito exacto el punky la figura que he dicho antes el tipo que realmente está fuera de orden y eso claro es muy atractivo eso es lo que atrajo enormemente a los románticos de la figura del pirata así que yo creo que hoy día pues es cuestión de ponerse a trabajar es cuestión de estar ahí pero además hay una cosa muy bonita que habéis mencionado antes y es lo has mencionado tú Marta y es lo de la literatura juvenil vivimos una época en la que quizá la literatura juvenil tiene una serie de reglas muy estrictas de rayas que no hay que pasar y realmente Salgari demuestra que se pueden pasar esas rayas que de hecho los críos están deseando pasar esas rayas por ejemplo la raya del sexo las escenas de las escenas de sexo hombre no hay sexo explícito pero es evidente que la historia de amor Sandokan no sería lo mismo sin la perla del agua así que yo creo que hay ahí una serie de notas que de alguna manera demuestran que primero que la literatura juvenil entre comillas no es ningún descrédito ni mucho menos sino que hay autores uno de ellos es Salgari otro es Stevenson otro es Jack London que nos van a acompañar siempre nos van a acompañar desde los 12 mientras que yo creo que si haces una literatura dirigida solo a los críos pues los críos enseguida van a puedes que vendan mucho tal pero cuando pasen los 14 años no te va a decir nada mientras que Salgari Stevenson London te siguen te siguen hablando te siguen hablando como adulto porque en el fondo sigues llevando al niño dentro también lo que pasa es que lo que es curioso es que no hay más novelas de piratas es decir novelas modernas por ejemplo plantearse escribir una novela de piratas yo creo que para cualquiera de nosotros a mí me parece Joseph Conrad su última novela se llama El pirata pero es una mirada mucho más oscura es la idea de un pirata ya mayor acabado que trata de buscar retirado en una especie de hotel de posada en Francia si no recuerdo mal pero es un libro de decadencia del pirata no es un pirata aventurero es un pirata que está acabado ya y yo creo que en el siglo XX ahora mismo no sé si una de las yo creo que la mejor película de piratas que se ha hecho porque igual que no hay actualmente literatura de piratas es que no hay no hay grandes películas de piratas hay una serie de películas que funcionaron muy bien unas de Ron Flynn tal películas de aventuras muy sencillas muy bien hechas pero no hay yo creo que no hay ninguna Polanski hizo una película de piratas fallida creo que solo hay una gran película de piratas que es Viento en las velas no sé si os acordáis de ella una película de Alexander McEndrick con Anthony Quinn y James Coburn que contaba una historia muy peculiar de un grupo de piratas que secuestran un barco holandés con dos niños los protagonistas son los dos niños y la relación que se establece entre ellos y el Capitán Pirata que es una variante de John Silver pero es una novela preciosa Huracán en Jamaica Huracán en Jamaica exacto pero es una novela también antigua y en esta es una novela de los años 40 50 pero yo creo es curioso pues seguramente es la última vez que el género de piratas ha dado algo que todavía pasados 40 y tantos años desde que he citado esta película la vuelves a ver hoy claro porque toca un tema tal vez de una mirada más adulta y es verdaderamente la fascinación que se crea entre los dos niños que son dos hermanos que no han vivido en el mundo y que de pronto se encuentran con dos piratas y el pirata que es Anthony Quinn que realmente tiene una fascinación por esos niños que tienen todavía la posibilidad de ser felices que de alguna forma no quiere sus compañeros le dicen vamos a dejarlos en cualquier puerto en cualquier ciudad vamos a quitarnos los de encima porque nos van a traer mala suerte y él quiere seguir con ellos es como si los adoptase de alguna forma y es un sentimiento tan universal y tan potente el que crea que recuerda al de Capitanes Intrépidos ese sentimiento sí que hay algo así yo creo que también de ahí surge de alguna forma la idea de John Silver y Stevenson están previamente ahí las grandes historias de pirata parece que tienen pirata malvado y jovencito que abre sus ojos al mundo sí con la posibilidad de ver redención también de ver la inocencia del niño porque Lon John Silver que es malísimo sin embargo con Jim no es malo no con Jim no no siempre de repente dentro de él existe también esa parte humana digamos que parecía que no y que se conmueve ante el niño que está empezando y que todavía claro yo estaba pensando si es posible recuperar en la literatura infantil o juvenil bueno es que juvenil ahora mismo que es juvenil hasta los 12 años porque a los 13 ya están bebiendo y ya van a la discoteca entonces ya no sé muy bien bueno no sé si es posible recuperar esos mundos porque insisto lo dije al principio yo creo que vivimos en una época en la que queremos mantener un control muy exhaustivo sobre lo que leen nuestros hijos que yo por lo menos desde luego mi infancia no fue así y vamos creo que la mayoría que estáis aquí estas historias que todo el día estaban decapitando clavando cuchillos tal bueno un padre sensato y razonable hubiera dicho oye ni hablar aquellas pelis que veíamos que a mí me entusiasmaban de indios y vaqueros con los indios siempre malísimos y todo el día matándose y bueno y nadie nos prohibía ver aquellas cosas ¿no? hoy en día yo creo que no queremos que nuestros hijos se críen viendo toda esa violencia reivindicando románticamente el mal como si el mal pudiera ser el bien yo lo veo complicado si a lo mejor podría ser una serie más tipo pues lo que ha pasado con los con los vampiros o ahora está pasando con los zombies más para jóvenes ya de 15, 16, 17 años ¿no? que ya entran más en otro territorio de sensualidad de deseo a lo mejor por ahí pero por debajo de esas edades no porque no haya un escritor capaz de hacerlo sino porque yo creo que no habría un editorial que tuviera el valor de publicarlo ni unos padres que comprasen o unos profesores que recomendasen ese libro me da esa sensación sin embargo las cosas que ven los críos por ejemplo yo veo cosas de los mangas japoneses y son muchísimo más violentos y muchísimo más bestia a mí cuando cuando se habla de este proteccionismo contra los críos siempre me acuerdo de esa frase al pobre Pierce Brosnan que le obligaron a que 007 dejara de fumar y dijo no, es que no quiero dar mal ejemplo a los niños un asesino que se carga a unos 30 o 40 malos por película les arranca el gaznate literalmente trata a las mujeres como trapos por cierto y no, quiero el tabaco es el mal ejemplo yo creo que ahí hay algo realmente hipócrita creo que hay algo muy hipócrita yo creo que harían un pirata que no fumara pero que colgara del palo mayor muchas gracias hasta mañana aplausos aplausos y